Bueno, lo que podemos informar está muy acotado porque hay dos normas. Una es una ley, que fue la ley que se aprobó a fines de octubre. Es una ley que faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar un régimen especial de subsidio por desempleo. Esa es una de las normas que está vigente para esta situación particular. Y luego hay una resolución del Ministerio de Trabajo que, por supuesto, también tiene una importancia fundamental porque esa resolución instrumenta esa facultad que tiene ahora el Poder Ejecutivo. O sea, se necesitó la ley para que el Poder Ejecutivo pudiera sacar una resolución y el viernes de la semana pasada, ya hace una semana, el ministro firmó esa resolución, el BPS tomó conocimiento de esa resolución el día sábado. Durante el fin de semana estuvimos trabajando y intercambiando con los demás directores del BPS sobre esa resolución. Desde el día lunes se comenzó a trabajar tratando de darle prioridad a este tema para resolver todos los asuntos administrativos que tienen que ver con la implementación de la ley y que además después tienen que ver también con una cantidad de procesos internos que tiene que hacer el BPS porque al tratarse de un seguro de paro especial no tiene el mismo tratamiento que el seguro de paro común, donde ya el BPS tiene toda una estructura digamos que es casi automatizada para procesar la solicitud de seguro de paro común. Este es un seguro de paro especial donde hay determinados impedimentos que en el seguro de paro común de alguna forma ya están previstos y acá lo que tenemos que hacer es levantar esos impedimentos por tratarse justamente, como decía, de un seguro de paro especial. Entonces estamos muy acotados porque estas dos normas de alguna forma son las reglas de juego con las que hay que lidiar para poder lograr la mejor aplicación posible. En el medio hubo interpretaciones sobre la resolución que fueron a partir de varias gestiones resolviéndose. Por ejemplo, la primera dificultad que tuvimos era que si uno lee la resolución del ministerio interpreta que solo tienen derechos los trabajadores que el primero de octubre tenían actividad. Eso era una dificultad porque con esa interpretación restrictiva se podía de alguna manera dejar afuera a un número muy importante de trabajadores. Conversando con trabajadores y trabajadoras del CITRU nos decían que había un 80% de los trabajadores que el primero de octubre aproximadamente, no teníamos una cifra exacta, que el primero de octubre no estaban en actividad y que por lo tanto si se interpretaba de esa manera, la mayoría de los trabajadores no iba a tener derecho a este seguro de paro especial. Eso en consulta con el Ministerio de Trabajo se resolvió, se resolvió de que también los trabajadores que estuvieran anterior al primero de octubre, que el cese hubiese sido anterior al primero de octubre, también tenían derecho. Y esa dificultad por suerte se superó. Luego también teníamos en carpeta, teníamos dentro de una lista de prioridades en este asunto, la situación de trabajadores que durante el año 2020 no tuvieron actividad por diferentes razones, pero la fundamental fue la pandemia, donde eso dificultó que esos trabajadores pudieran trasladarse de un departamento a otro para trabajar. Eso no estaba previsto, no está previsto en forma particular dentro de la resolución, no está previsto, la verdad. No hay una cláusula que contemple la situación de estos trabajadores dentro de la resolución, a pesar de que hubo muchas gestiones antes de resolver, antes de la resolución y antes de la ley inclusive, para que se contemplara la situación de esos trabajadores. No se contempló dentro de la resolución, dentro de la redacción que tenemos de esa resolución, no está, digamos, en forma particular mencionada la situación de estos trabajadores. Y bueno, tuvimos de todas maneras haciendo gestiones y la solución que se le encontró en el marco de las normas que están vigentes, como decía recién, que de alguna forma limitan el campo de acción nuestro, lo que hoy se aclaró, por supuesto siempre en consulta con el Ministerio de Trabajo, se aclaró de que los trabajadores que no tuvieron actividad, si en los últimos 18 meses reúnen 150 jornales, tendrían también derecho al seguro de paro especial. Si hay alguna situación que se escapa de esto que estamos diciendo, se tendrán que seguir haciendo gestiones, pero seguramente tendrá que abrir una nueva resolución del Ministerio que contemple esa situación, porque con estas dos herramientas que decía yo, no se puede abarcar más de lo que hemos avanzado. Porque en realidad el BPS, y lo he explicado varias veces, no es el que resuelve estos seguros de paro especial o prórroga de seguro de paro, sino que el BPS es un cumplidor de leyes, es un cumplidor de decretos, o es el que tiene que cumplir con las resoluciones, pero no es el que las resuelve. En este caso es el Poder Legislativo el que vota la ley, y luego es el Ministro de Trabajo el que de alguna forma define la resolución esa, que en definitiva es la que tenemos hoy arriba de la mesa. Muchísimas gracias Director, porque realmente sabemos de su esfuerzo y su defensa de los trabajadores desde el ámbito del BPS, y ha sido muy claro en expresar lo que puede y lo que no se puede, porque tampoco se pueden generar expectativas en un tema tan delicado. Gracias por su tiempo, como siempre. Bueno, no sé si hay alguna consulta o alguna pregunta que quieran realizarme sobre este asunto. Yo repito, y quiero ser en esto lo más claro posible, hasta el día lunes 14 de diciembre las empresas tienen tiempo de enviarle al BPS la información con los datos de los trabajadores que están comprendidos dentro de esta resolución que sacó el Ministerio el viernes pasado. O sea que las empresas de la industria citrícola tienen que enviarle al BPS el listado de los trabajadores que está comprendido dentro de esta norma. El BPS a partir de reunir toda esa información ya se comprometió de que el día 18 estaría pagando los seguros de paro. O sea, esto es un anuncio que nosotros hicimos hace un par de días, porque tuvimos una reunión con la Dirección Técnica de Prestaciones del BPS, en la que participó también el gerente general del Banco de Previsión Social, una reunión semipresencial, pero en esa reunión estuvimos los tres, y ahí la Directora Técnica de Prestaciones del BPS dijo que la distribución llegaba. El día 14, el BPS el 18 iba a pagar este seguro de paro. Y por otro lado, quiero decir que también hay que aclarar que si hay algún trabajador que está en el seguro de paro, si quiere transformar ese seguro de paro común en ese seguro de paro especial, también va a poder hacerlo, y esto es muy importante, porque el seguro de paro común quedaría, quedaría, digamos, en suspenso para cuando se agote el seguro de paro especial, y ese crédito, esos meses que tienen esos trabajadores, lo van a poder utilizar después cuando no exista este seguro de paro especial. Director, tenemos a Alexis Reyes con los trabajadores en Plaza Artigas. Alexis, adelante. ¿Tenemos posibilidades de escucharlo? Lo podemos ver. Alexis, tenemos al Director con nosotros. Bien, bien, Ramón, Alexis Reyes, el gusto de saludarte. Estamos con, bueno, el vocero que es Luis Pereira, pero además un grupo como siempre de trabajadores que vienen, la verdad, peleándola y ver si pueden ser oídos. Luis, recién escuchabas al Director del BPS. ¿Cuál es la reflexión en este momento, escuchándolo? Bueno, la reflexión que nosotros tenemos, que yo tengo, que, viste, que pide 150 jornal para nosotros, que trabajamos, o sea, 18 meses para atrás. Yo, escuchándolo, yo creo que es difícil que nosotros generemos 150 jornal en una zafra, que la zafra de vez en cuando se dura de 5 o 6 o 7 meses. Ahí encontrás un poco de tiempo de lluvia, un tiempo que nos dan 3 o 4 días que venís a Rivera. Generalmente, en el mes trabajado, generamos unos 20 jornal. Si la zafra es de 5 o 6 meses, te da 120. Ahora es la pregunta. Nosotros cesamos el seguro de nosotros hasta mayo, y de ahí quedamos sin nada. Nosotros queríamos saber, esa pregunta, si podíamos responder, si nosotros, al cesar ese seguro, teníamos el derecho de participar en el seguro de la extensión. Eso fue lo que siempre pedimos para todos, es una extensión. Nosotros estamos, porque es clarito, si nosotros vamos al EPS el lunes, no vamos a hacer. Porque nosotros fuimos el lunes y ya no hicimos, porque pedían 100 jornal. Y fuimos todos denegados, fuimos 100 y fuimos allá. Yo fui el primer en hacer, porque hablé con el señor presidente del EPS, que tenía que hablar con él, por la gente no irse, no agominarse allá en la puerta. Yo fui el primero que me dio el papel que estaba denegado. Entonces, si piden ese jornal, automáticamente vamos a seguir siempre en lo mismo. Nosotros no vamos a llegar. Director, lo escuchó, Luis Pereira, uno de los trabajadores, va a ser muy difícil que puedan estar contemplados, a pesar de todo ese trabajo, que estén ellos contemplados dentro de esta extensión de seguro, porque sería muy difícil llegar a los 150 jornales. Sí, eso es una realidad. Nosotros, yo escuchaba recién al compañero Pereira plantear una situación que la conocemos, porque lamentablemente, por eso es que los años anteriores hubo decretos de seguro de paro especial, que yo creo que este decreto llega tarde, porque los trabajadores hace ya casi dos meses aproximadamente, algunos más, otros menos, que están esperando este seguro de paro especial. O sea, que nos parece que tendría que haberse resuelto antes. Quizás si se hubiese resuelto antes, había otras posibilidades de contemplar alguna de estas situaciones. Yo lo que quiero decir es que el día lunes querían, de alguna forma, o había una interpretación para aplicar este decreto con las personas que estaban trabajando el 1 de octubre. Luego se cambió de que podían entrar los trabajadores que fueron dados de baja hasta el mes de agosto, agosto, septiembre y octubre. Y en el día de hoy, lo que se resolvió fue que cualquier trabajador que en los últimos 18 meses haya trabajado, siempre y cuando, reúna las condiciones que dice la resolución que firmó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, si cumple con las condiciones que se establecen en esa resolución, se va a tomar todo el periodo de 18 meses, y no solamente hasta octubre, como se dijo al principio, y no solamente hasta agosto, sino se va a tomar los 18 meses. Me consta que va a ser difícil que los trabajadores puedan reunir en esos 18 meses 150 jornales. El tema es que, el seguro de paro de estos trabajadores se les agotó, y en el año, en este año, no tienen ningún jornal trabajado, porque por el tema de la pandemia, no pudieron trasladarse al litoral, digamos, a los departamentos donde ellos venían trabajando los años anteriores. Yo sé que se han hecho tratativas con el ministro de Trabajo, y me consta que el ministro de Trabajo ha contestado que es difícil poder contemplar la situación de los trabajadores que no tienen jornales durante el 2020. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo. A mí me parece que esta comunicación para mí es muy útil, porque conocer de primera mano lo que están pasando los trabajadores directamente de esta manera, ahí en Rivera, me da argumentos para poder conversar con las autoridades, primero en el Banco de Previsión Social, pero si es necesario también con el Ministerio de Trabajo. Pero la verdad que, como he dicho desde el principio, no quiero generar falsas expectativas, primero porque el directorio del EPS no es el que resuelve estos asuntos, sino que tiene que, digamos, que guiarse por las resoluciones que tomó el ministro de Trabajo.